Muy buenas chavales, aquí Barico, bienvenido en el canal Hoy voy a traer un nuevo vídeo, esta va a ser el desafío de el golem del exil De llegó el golem del exil Juega con el golem del exil y domina el golem del exil Básicamente es un desafío con recompensas Mediocres, ¿vale? O sea, no son Son gran cosa Aquí al final sí tenemos la valor de recompensa, pero el primero es bastante malo Pero así vamos probando el nuevo golem del exil y vemos que tal nos parece Porque al fin y al cabo no tengo ningún tipo de experiencia en el golem Sé lo que hace, pero ya está Necesitamos hacer el mazo de golem del exil Pensemos, le echamos un segundo Es una carta que es obligatoria a jugarla Y es como una especie de gigante un poco caro Yo creo que, sabiendo que vamos a jugar contra gente que lleve todo el rato eso Por el exil Un mini P.E.K.K.A. puede ser súper bueno contra él, ¿vale? Por ejemplo, no es este mini P.E.K.K.A El mini P.E.K.K.A es dragón infernal, yo lo veo bastante importante No es este dragón infernal O incluso un forzudo Sí, por todo también está bien Pues creo que puede funcionar bien contra él Vale, ahora, cartas que acompañen a eso Al golem Quizás un mega pierro sería importante Un mago eléctrico puede estar bien Y creo que vamos a poner un mini P.E.K.A. en vez de mini P.E.K.A. Tengo un bola de nieve y ahora hay que cambiar el mini P.E.K.K.A. por algo El mini P.E.K.K.A. por algo Podemos poner por el mini P.E.K.K.A. El forzudo tampoco lo tengo, claro, 100% Estoy pensando en lo Igual un baby dragon por el mini P.E.K.K.A. ¿Vale? Que vais bien acompañándole y el forzudo lo que dudo bastante Igual hasta una lápida podría haber mejor que O otro tipo de tropa Tornado como un príncipe oscuro Sí, príncipe oscuro Vale Vamos a probar este tipo de mazo A ver qué tal funciona ¡Vale! Iremos cambiando Yo os aviso, chavales, que no copiéis de primera a primera mazo Porque no sabemos si va a funcionar en el final O sea, iremos adaptándolo Con lo que vayan pasando los turnos A ver qué tal Vale Esto, no sé si Cuando tiras el golem Queda aquí un rato, a ver No, vale No sé si aquí Eso es malo Vale, he defendido bastante bien para lo que tenía La shima hace bastante daño Eso es un borde No, no he defendido bastante bien Eso lo he defendido mejor, la verdad Tenemos bola de nieve, tenemos rayo Bueno, está bien El ataque no está mal Lo mal ahora El elixir que va a ganar ¿Vale? Que va a ser mucho Veamos Yo creo que le va a salir Relativamente rentable la jugada A él Ahí está dando Un más uno elixir Ya se está llevando elixir ¿Vale? Ya es el problema ahora Al final me tiró la torre Se ha llevado elixir Así que Ahí no está Bueno, yo ahora me voy a llevar El mismo elixir que se ha llevado Él Así que tampoco está mal Ahora tiramos el golem El guillenante Y yo me voy a llevar mucho elixir Así que podemos acompañarlo Súper fuerte Yo lo he equivocado con ese ataque Sinceramente No ha acompañado suficiente ese golem Y yo ahora tengo un ataque Súper duro realmente Aunque el golem aguanta muy poco ¿Eh? Tienen que era de 8 elixir No sé qué Mira De hecho 8 mierda Me da Bastante débil Comparativamente con el golem O sea, pues sí La partida vamos a ganar No lo vamos a llevar y tal Porque él hizo una muy mala jugada Con su golem Pero No me parece tan fuerte Y yo pensé que va a ser Mucho mal terminante Porque he sido un poquito bueno De esto Pensé que va a ser bastante mal terminante Vale, aquí Mediagaballero Indonación Vale, perfecto Que me queda nada más Que traer Mediagaballero Chavales Para subirlo al máximo Se viene el mazo De Mediagaballero en nada Ya lo sabréis Buena suerte Pato007 Para los nombres Pero Él no me quería Empezar con el golem Es que no lo sé Vale, ya que lo hace yo también El leñador debería comérselo Junto con el mago eléctrico Así que Lo veo como una idea Vale Igual mago eléctrico Igual mejor esto Es que vamos a tirar un rayo aquí atrás Mira, mira el rayo Pim, pam, pum Venga, todo afuera Para casita Crack Y aunque es verdad que él Me mata a mi golem también Pero yo le he dado suyo más fuerte Y con más contraataques Así que realmente Mucho mejor para mí Le he reventado una torre entera Y yo iría hasta por tres coronas Ahora Con calma De atrás Que va a tener una centralis y tal Así que un poco Hay que volverse loco Pero vamos Le reventamos una torre Y le dejamos la central a Tres mil No está mal No está mal Vamos a tirarle un megapirro Encima de eso ahora O un diseñador Así que veamos Que hace él Sale baby O espero el rayo Espero el rayo quizás Bueno, no está Se va a tirar el rayo Si él ya no tiene mago No, esto son tres coronas chabras La verdad Bastante sencillito Y es verdad que el golem La primera partida ha dicho Uah, qué malo Ahora estoy diciendo Realmente tampoco está tan mal No sé, no sé, no sé Quizás En mazos normales No iría tan bien Porque la gente tendría mejora defensa Y el rival no tiraría golem Como acaba de hacer Ahí me tiró golem Yo lo he defendido Y ya está Si, el mazo para este desafío Parece que funciona bastante bien Porque El mago eléctrico Y el leñador Liquidan por veces el golem Queda súper rápido No sé por qué Está empezando Sólo defendiendo En vez de atacando Me he puesto aquí Por si me tiran Un megapirro O algo así Vale Eso no me lo esperaba En verdad A ver Lo bueno que yo puedo tirarle Era un buen raid aquí Lo bueno que he tardado Un montón de tirarlo Vale He liquidado una de las varias chavales Porque yo realmente No sabía Que Él iba a tirar O sea Que el golem Me iba a dar El daño Es el elixir No me da cuenta Vale Viene con mucho elixir Obviamente La parte mala Claro Que yo tengo aquí Un montón de elixir Que me va a caer Para mí Del golem Pero hasta que no se muera No tengo nada Me revienta la torre Es muy interesante La mecánica del golem La verdad A mí Ya digo No sé si hay tiros Que es bueno Si es malo Pero interesante Sin duda No tío No me jodas Me jodí la vida Ahí Él Me ha jodido la vida De forma Autentiquísima Me ha hecho algo de daño Pero vamos Pero todo gole está bien Me saca bastante elixir La cosa buena es que Al menos ha tirado un golem De esos Que es bueno para mí Que lo tire Pero vaya Es que me cuesta mucho Matar al golem Con la bruja de trae Todo ha sido por un fall inicial A mí no te digo Yo no hubiese hecho la jugada Tan mal como la hice El chispito suyo Me reviento Y ya está Es que mira Es que el chispira detrás del golem No me deja arreglado Espera un minuto Y ahora él me va a tirar un chispita de nuevo Y ya está Tengo rayos Pero no sé si me va a dar tiempo A tirar Ojo Ojo Nada Me ha defendido muy bien Que maldito Que maldito chavales El chispira la verdad Que es muy eficaz También en este mirror Igual que yo decía Que el otro era muy eficaz El chispira también Me llevo a torre Pero Él tiene una ventaja Elige ahora mismo Abrumadora Así que eso es muy bien Excepto que sea un poco rara Lo cual me está viendo bien Pero aún así Bueno No El chispira pegó Y Se la llevo chavales Se la llevo Interesante el tipo de mazo Realmente no creo que sea tan 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 bueno Simplemente fue el factor sorpresa inicial Si le das cuenta siempre era Él me tiró a la torre Yo otra El una Yo otra El problema es que él me tiró a la primera Porque me sorprendió con el primer chispira Creo que realmente El mío está más balanceado que el suyo Porque aún con la ventaja inicial No consiguió dominar la partida todo el rato Simplemente Tiene cierta ventaja La mantuvo realmente Y eso significa que el mazo No era mejor Que vamos a mantener el mío por ahora Hasta que veamos al menos algo diferente Si veamos algo diferente Que sea más interesante Entonces yo Sabéis que no tengo ningún problema en cambiarlo Es bastante poquita vida el gol en este Vamos a ver El dragón se ha quedado en un sitio muy malo Son muchísimas exis para él Al menos no lo aprovecha muy bien Porque tirar un cementerio vacío No es especialmente una forma de aprovechar La ventaja del exis Pero bueno Algo es algo A ver si tirar el sub-wolem Porque ya os digo Estoy viendo que tirar el golem No parece ser Una jugada especialmente buena Tirarlo hacia él a la primera En un contra-ataque igual sí Pero de primera Es peligroso A ver qué hace Él parece que no quiere tirar el golem Si te das cuenta Está perfecto Con el rayo ha sido perfecto la verdad Le dejamos una torre muy tocada Le ha sorprendido parece Este no me defiende bastante raro Bien Torre de 1.600 Todo correcto Ya os digo Tirar el golem es que me da un poco de cosa Estoy viendo que no me sale tan bien Tiene más bien pinta del golem Es como un gigante Vale Tirarlo delante Cuando tienes contra-ataque Mi contra-ataque me parece Sería agudo Para el mismo que él saca bastante elixir Igual ha sido una buena idea Vale Bueno Rayo estaría bien Pero Ahí Vale Tirar un rayo Con tiros épico Bueno realmente No es que me falta el rayo Pero bueno Está bien Tampoco me perjudica especialmente Tampoco me perjudica especialmente Ahora tiene un leñado por aquí Para que presione Él Ha sacado muchísima elixir ahí Pero yo lo voy a estar liquidando ¿Te das cuenta? Él está desapareciendo todo el leixir que saca del golem Lo desaprovecha liquidando Eso pues no está bien Ahora lo saca como si ahora ya fuese el momento de soft Y ahora vuelve a tirar el golem de soft Y ahora vuelve a tirar el ese que es un poco malo Me va a dar muchísimo elixir a mí Que va a ser lo justo para yo tirar un golem de 17 delante Aquí vale Como empieza a andar rápido se puede tirar delante No es como el golem al uso El golem tradicional tienes que esperar porque va a tardar mucho en salir Yo dore o no la tiro No sé si me la tiro ¿Por qué no? Ha conseguido defenderme pero bueno Un buen repasillo la verdad Nos llevamos la primera parte del desafío Bastante sencilla El mazo Perdiendo la partida Pero aún así creo que hemos perdido más bien por un inicio malo ¿Vale? O sea por un inicio Malo en el sentido que yo he jugado el golem muy rápido Y no hay que hacerlo ¿Vale? Así que hemos aprendido que no hay que usar golem tan rápido Aquí ya he recompensado buena Así que centrémonos un poquito Y vamos a darle A ver ¿Repetimos mazo? Yo creo que sí Yo creo que repetir Uy voy a poner golem normal Vale, vale Yo creo que era un petis mazo Era con El perro El perro ¿Me han cambiado el orden? Es para decir lo que quiero Perro Perro aquí El perro eléctrico Deñador Dragon Rayo Ola de nieve ¿Y falta una? Sí ¿Me falta? Príncipe escuro La verdad que Dudo sobre eléctrico No sé si es una gran idea O mejormente otra cosa Pero por ahora Tampoco me está Siendo malo Así que bueno Está bien Buena suerte La Contó La Voy a ver un poquito de agua Ya sabéis que hablar mucho conseguido Me deja sin voz Vale Vale No ha hecho una mala jugada ¿Verdad? Vamos a matar al mago No sé si que puedo conseguir Tampoco una buena Pero bueno Dejámoslo Ha hecho una jugada Esto es un problema Por fin Él tenía un baja tanque un poco más que el mío Que era el El picho visto Al final He tenido que usar el golem de forma defensiva Que no va a ser nunca lo óptimo Pero bueno Es lo que tiene Bueno Él también tiene que tener Isis de sobra O sea No puede ser que No tenga Así que Se defiende Y sobra esto Vale Bueno Vale Igual me tira delante Otro Otro golem Le damos No parece que no Pensamos que tiene golem Que tiene Hostia Eso no lo esperaba Hay que meter línea chavales Porque eso Me revienta Así que Nada de dejarlo Tranquilamente ahí Que mal Ah Despertar el golem Encima No hace Buah Eso no lo sabía yo El golem a despertar No hace No hace No hace Como el golem normal O sea No 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 Chavales Se me complica Cosa bastante No No me va A tirar Tres coronas Pero vaya El daño Es real Hasta que nivel Hostia Iba a decir Bueno Pues ahí Ha sido Otro nivel Muy bajo Nada Aquí me ha reventado Chavales Me ha reventado Muchísimo Ha salido demasiado bien La cosa A él Por bastante fortuna Yo creo Bueno Se lo lleva Bastante Traste En la partida Parece que chavales Con su chipita Sufro demasiado Pero claro Es que es demasiado Buena defensa Contra el golem este Tiene chispitas Y no solamente Define todos los golem Esos chispitas Que le salen por uno Elixir No por uno no Si es que yo El golem es Es 8 elixir Lo que gasto Realmente Aunque sean 3 Es 8 Es que lo de chispitas Tío Llevan dos veces Y así Tengo rayo Pero es que ni con esas Creo que voy a tener Que jugar más pasivo Creo que al final No es el chipita solamente Que si Si no No tirar el golem ese Porque si no Me tiró el chipita Y me revienta Hay que jugar sin golem Hasta que no veamos Que no tiene chipita O que no tiene algo similar A un mini peca Un peca también Sería similar al chipita ese Porque ahorraría demasiado Elixir Va a poner atrás Suerte El leñador La verdad Es pescador No me ha dejado hacer mucho Sinceramente Me ha dejado un poco Sin respuesta Vale Creo que le he sacado Bastante elixir No tanto Igual le he sacado Un poco No tanto Como para decir Buah Que bien Taja elixir Si atacamos Eso es torre fuera Chavales Ya lo digo yo No se puede defender Eso Vamos a centrarnos Eso también De defender la otra Ha estado bien Cambio Vale El torre va a caer Así que Con la calma Al menos El otro lado Se ha defendido El mundo Están matando Que la central Si no va a hacer mucho daño El este ha muerto Y ahora van a empezar A llover en elixir Chavales Van a empezar A llover en elixir Aunque Lo 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 En la torre Uff No tengo el chizo Perdí No me he dado cuenta De otra Estaba tan tocada Padre Agua hermosa Es que fijaros Lo del ejército de escaletas También es horroroso Porque No es como el boli normal Que el ejército de escaletas Se lo carga Este boli Aguanta El ejército de escaletas Buah Ese No Perdí Ya está Ya está Dos cuatro gananitas Y me matan Buah Tío Buah Tío Me está jodiendo la vida El ejército de escaletas Y el chispita Son las dos cosas Que cambian todo Igual hay que Reformular el mazo un poco Porque estoy viendo Que al final Lo que yo pensaba Que era el leñador Por ejemplo Cambia mucho Porque el ejército de escaletas Es mejor Mucho mejor Voy a poner Descarga por bola de nieve Y venga voy a ponerla Descarga por bola de nieve Para el ejército de escaletas Y para el chispita Para los dos Vale Vamos a hacer ese cambio A ver si con ese Toquicito diferente Podemos Mejorar Porque realmente Ayudaría Entre las dos cosas Bueno Y contento Y triste Un horno Que Siempre es un poco Desagradable Y hombre Otra Jerajeta Fijaros Eh A ver Madre Si hubiese tirado radio tirada Pero No me da el exil Bueno Está bien Vamos a seguir esto Tío radio Porque si no Me va a hacer daño De forma absurda Ya Ya que le he gastado Bastante el exil En la defensa Del Heavy Dragon Contornado Está bien Al final nos quedamos En el exil similar Creo yo Voy a empezar a caerle Un poquito Pero tampoco Igual Dos Uno o dos Se acaba Moco Se acaba Uno y medio Si Está bien Uno y medio Era una cantidad relevante Esa va a ser Cree yo Va a ser nada más Que tirando Resaltar Todo No Eso es muy sucio Porque lo que está haciendo Es jugar Sin el golem No está jugando Con un mazo De golem Está jugando Un mazo De peca Y tiene el golem Que no lo va a usar Y ya está Eso no vale Hombre Eso es de ser jugar Porque realmente Seamos serios O sea No estoy aprovechando La carta nueva Está simplemente Contrarrejando La carta Para poder jugar Para poder ganar Me O sea A nivel de Sí En la partida Está muy bien Pero A nivel de Voy a probar La carta nueva Pero no Porque digo que hacer Realmente Claro Obviamente Como no te da ganas Y lleva un mazo de peca Y no usas El golem nuevo Hombre Es que hacer eso Y el eje tiene Tengo que hacer Ahora podemos atacar Pero vamos Bueno Ahora podemos atacar Pero bueno Ahora podemos atacar Pero bueno Ahora podemos atacar Porque ahora a él le va a llegar una tonelada de elixir hacia abajo Bueno, al final defiendo el P.E.K.K.A. así que no está mal, sinceramente Lo jugado es una porquería, al final, algo tonto, algo tonto, no sirve de nada Bueno, a ver cómo podemos hacerlo, la verdad que no lo sé Es que ya os digo, Sumazo es una forma de jugar que a nivel de conseguir victoria está muy bien De probar la carcel nueva, que al fin y al cabo es lo que yo quiero A ver, yo quiero ganar, pero no me importa solamente ganar Pero también probar la carcel nueva porque al fin y al cabo, para eso es el desafío, ¿no? No sé Al final, a probar la carcel nueva, que es la que tiene desafío A eso te espera adentro de dos días y te pone a jugar desafío, pero es un gran desafío Pero esto, no sé Un poco, meh Pero bueno, es que realmente, si lo hay que ir a ganar, está muy bien hecho por su parte Claro es que él no tira ni nada en la carcel nueva Que realmente es correcto en el sentido de, como yo decía antes, que la carcel es bastante mala Parece, vaya O sea, al menos en un mazo no dedicado a ella, es mediocre la carta Acaba de tirar lo mismo, no sé por qué motivo la verdad O sea, pero, ni siquiera creo que sea una buena idea tirar lo mismo No sé Me va a hacer bastante elixir a mi ahora, lo malo que, claro Me hace un poquito de daño mientras Yo no puedo tirar la carcel nueva porque tiene P.E.K., claro, aquí está Pero es que, bueno, él al final tiene cierta ventaja porque él tiene un P.E.K., así es que Hasta puede tirar la carcel nueva que tampoco va a tirar el mundo Vale Muele todo, vale, bien Bueno, hemos hecho algo de daño Es a mi camino de eventos, al final nos hemos quedado las dos un poquito tocado, pero bueno No Creo que si tiene el P.E.K.A., la verdad Tiene el D.E.K.A., sinceramente Si lo tenía, sí, allá Bueno, está bien, está bien, está bien Está medio bien esta, está medio bien chavales Pero es que mi jugada de ataque no ha sido tan malo que me parece Hemos hecho algo de daño Bueno, él elixir que va a tener ahora el extra Oh, esperte, esperte Rayo, rayo, rayo Vamos Ganamos Toma ya Toma ya A su casa, hombre Con su P.E.K.A., vale, bien No sé chavales, ya os digo Me parece mal enfocado lo que hace él, vale O sea, eso de hacer Esto, esto de hacer, fijaros Él llevar un mazo que es para jugarlo sin el golem A mí no me parece correcto Como un plan de 1000 de oro, no lo vean, ¿no? Voy a ir a pasar real Por eso, chavales No os lo he dicho, pero En la descripción os voy a dejar el enlace He hecho un sorteo de 5 pasos de batalla, ¿vale? Por si queréis ir y participar Vale Y aquí está el paseo de batalla disponible A ver, ¿esto me da mal? No, lo tengo Esto sí le doy uno Bueno, ¡uno, chavales! Empieza la remontada La verdad que todas las partidas son bastante complicadas en esta parte Porque la gente de la gente no juega el golem, no sé Un poco... Aquí, por ejemplo, acaba de poner un golem con minero Es evidente que no quiere jugar tan poco el golem O al menos no lo parece No sé Dudo respecto a ese sentido del juego Pero es una estrategia totalmente lícita Y al final es ser inteligente Saber que el golem no está siendo especialmente bueno Están de bien He sacado mucha licitiria yo esta jugada No sé si he tirado un buen día antes del juego, la verdad Vale, si lo he tirado porque también lo he tirado Bueno, dentro de lo que cae está bien Tengo Rayo, tengo Zap A ver qué tira él Esto no me demora Yo pensaba que iba a sobrevivir mi maravilloso vivir hacia eso Pero no Pero... Está mal el dato de que Al hacer yo esto Él iba a tirar todo el exit del mundo Claro Porque yo aún no he recibido el exit de su golem Y ese recibe el mío No había caído en ese detalle, la verdad Vale Daño recibido enorme Evidentemente tengo un core ataque muy fuerte Pero mirad mi torre, o sea Mierda de vida Más seca de ese Kine Vale, menos más que le hemos hecho un buen platito ahí Ok Creo que le van a tirar incluso por tres carros naravilloso Si no... Si no le reviento ya Probablemente él me revienta a mí Más tarde o más temprano Este es el momento de revientarme ahora creo yo Bueno, las fachas no son especialmente buenas Ok Tiene mucho el exit, mucho más que yo Está claro Esto es más político aquí Porque si no me revienta Vale Aquí podemos tirar un leñado bastante decente Creo que ni siquiera él tiene muy claro lo que hacer Está jugando raro No sé Él no sabe cómo hacerlo Pero es verdad que lo tiene relativamente fácil O sea, la misma tal y como está jugando él No se complica mucho la cosa Pero igual tendréis ir aquí rápido Ahí va, vale, perfecto Pero vamos a tener un ataque bastante bueno La lia con ese mea perro también La lia muchísimo Vamos a principio oscuro Vamos Uh, qué buenas flechas Qué buenas flechas A ver si puedo colarle el mago eléctrico aquí, chavales Y que se dé mucha cuenta Vamos, vamos, vamos Bueno, no Incluso tres coronas Tres coronas Bien Bien, hombre Esta partida es mucho más complicada de lo que parece De lo que parece Porque al final le hemos ganado tres coronas Pero hemos estado toda la partida Defendiendo con mago eléctrico El minero Que eso Es como Complicado Es como muy Tenés que tirar del carro Vale Simón 05 Buena suerte compañero De Trish Clan Buena suerte Simón 05 Simón 05 Vale Vale Le he añadido por aquí Valkyria Es que fijaros que la gente No lleva Nadie Un mazo que tenga Coherencia Jugarlo con un build down O sea ¿Quién jugaría Valkyria con un gole? Nadie ¿Quién jugaría Valkyria con un gigante? Nadie Simplemente llevan mazos Que no son para usar el golem En general O sea Hay otros pocos que sí En la anterior por ejemplo Si que he usado el golem No sé Pobre golem la verdad Pobre golem Si puedo tirar un buen rayo Sería genial Pero es que si yo tiro malo Vamos a intentarlo Vale Es un poco malo Pero bueno Está un poco malísimo Vale Simplemente Al final No estoy decidiendo Así que está bien Palita Bueno Creo que se lo cargue igualmente Gracias a la furia Ahí está Lo llegué muy rápido Uy casi pegó otro Bueno Fijaros que no está jugando Tampoco igual a él Yo tampoco Obviamente O sea No lo veo Este desafío Sabes que todo el mundo Lleva golem Es como No va a jugar nadie El golem Porque sabe que el otro Ya lleva algo preparado Para él Vale Me lo acaba de jugar La verdad Tira yo un golem delante Ahora Porque claro Tengo tanto el decir Ahora Así que me merece la pena Creo que este es el único momento En el que se tira el golem Cuando tiene una ventaja El decir La morosa Vaya Tira un zap Para resaltar la torre Y que le pegue a la golem Vale Ahí está Si el baby sobrevive Y vale Pues daño torre Porque ahora Encima El baby si no te han quedado Vale Muy bien Torre fuera O casi Torre fuera Perfecto Él ha ganado El hicieron el mismo Obviamente Pero bueno No pasa Bola de fuego de nuevo Vale Bien hecho por su parte He tirado un golem campeón No sé quizás La mejor de pensar El mundo Pero me va a asegurar Que yo Que no me tira la torre A mi Entonces creo que Está decente La jugada Fui y al cabo Es el ledisir Que me ha regalado A mi Se lo ha regalado Ya a él Así que Tampoco es Especialmente malo Mejor regalarle A ledisir A regalarle la torre Sobre todo Cuando él ya Tiene que defender Pero si está Vale Aquí Bueno El radio ha sido malísimo Pensaba que iba a tirar Algo en medio Pero no Así Tiramos torre Tiramos torre Vamos ahí Tres coronazas Perfecto Ya trae entra Chavales Ya estamos Pegando con Brazo de Hierro Bueno De titanio enriquecido Fijo todo bien Le damos un coperito de oro Que no está mal Bien Ahora El mazo Ya sí que Chavales Si os dais cuenta Con el cambio al zap Nos ha venido bastante bien Aquí hemos podido resalear la torre En el anterior Podíamos matar a los Esbirros Más o menos bien En el anterior Podíamos Matar el ejército de esqueletos El zap Ha sido un cambio Inteligente El cambiar La bola de nieve por zap Porque al final El chispitas Todavía no me ha salido Pero yo creo que con el chispitas Tenemos opciones Al igual que no teníamos ninguna Ahora tenemos opciones Puedo recomendar también Que jugáis chispitas Si veis que tal Porque la verdad Por lo visto Se ve bastante bien Otra princesa Otra carta que no tiene que Ponerla al lado De un beatdown O sea Imaginad un gigante Con princesa ¿Lo habéis visto cada vez? No ¿Sabéis por qué? Porque es malísimo No tiene sentido hacerlo Ese cañón Yo creo que es muy malo Realmente Ha gastado mucho El golem Así que Aprovecho para tirar El golem ¿Vale? Lo que te decía antes Solamente El buen golem Es el que va Con mucha ventaja El exil Creo yo Es que mirad Que daño hace princesa Al golem Es que Realmente Aguanta poco Ahí tiramos todo Reperda que es la verdad Cuidado con la contra Porque probablemente Esa es la contra muy dura Pero Realmente tampoco No creo que sea tan dura Como para que yo No pueda defenderla Sobre todo Tiene princesa Es que tiene una princesa Sabemos que no Ha sobrefuerzo el tío El golem está bien Qué bien me ha salido Ese leñador La verdad Vale Lo tiro bien eso Pero Con un zap aquí Ahí estamos Todo bien Defendido Y encima Ahora Llega nuestro Elixir extra Con el golem Genial Esto es lo que me ha dado De repente Vale Bien Vamos a empezar De atrás con calma Y intentar poner Muchas cosas detrás ¿Vale? A ver si funciona Como sería un golem Normal y corriente Vaya He dejado eso No sé si ha sido un buen video Pero yo lo he dejado Ahí la furia no hay hierro Qué pena No pilla mis tropas la furia Además si a torre Y lo va a caer En tirón Sí Perfecto No está mal A ver qué hacer Yo lo debo atacando Con esta línea Así que vamos a defender Un poco Corre central A 1700 Realmente ahora mismo Aunque le de elixir extra Eso Va a dar un poco igual ¿No? Bien Tenemos que atacar rápidamente Ahí vamos Bien 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 Vale Es verdad que le de elixir extra Está claro que eso Te va a ayudar Pero si consigo hacerle un poquito de daño De tiro a torre Así que Con una presión bastante fuerte Ahí estamos El leñador pega a torre Y tres coronazas Otra vez Bastante fácil Este sí que ha sido sencillo Porque el rival tiene un mazo Muy incoherente O sea Pero ese tío solamente sabe jugar Longbait ¿Vale? Y ha dicho Voy a jugar Longbait con esto Mala idea chavales Mejor aprovechar el golem Un poco aunque sea Sobre todo para divertir Sobre todo para No tener que ir a A lo sucio Y a Indorar el golem Él ni siquiera ignoraba el golem Lo ha hecho mal simplemente O sea Ha jugado un golem Sin O sea Ha jugado el golem Con un acompañamiento Completamente estúpido Es simplemente el terremoto El terremoto Es una pena chavales Y nos ponemos con cuatro o dos chavales De remontada La dejamos a la mitad Y digo ¿Por qué la dejamos? Bueno Seguiremos esta tarde En directo Como siempre hago En la descripción Hemos enseñado el mazo Yo creo que el mazo funciona bastante bien Aprovechadlo Lo tenéis aquí Haced captura Lo que queráis Probadlo Y esta tarde Igual probamos otra versión del mazo Y así Cambemos un poquito Y le damos un nuevo tinte A este final de desafío Que es donde están Los premios jugosos No tenemos oportunidad De perder Así que hay que darle Todo Y bueno Recordaros que también Tenéis en la descripción El enlace de sorteo Por si queréis Participar en el sorteillo De cinco pasos de batalla ¿Vale? Si os ha gustado el vídeo Dejar un likecillo Si no Pues no lo hagáis No tenéis que dejarlo O sea no estoy obligado Y nos vemos Esta tarde en directo Y en el próximo vídeo Un saludo Hasta pronto Chau